Buenas noches a todos y bienvenidos a esta, la primera Catedra AMSI de Enfermería. Es un placer para nosotros como Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo extender esta actividad que se viene haciendo desde la coordinación para los posgrados que veníamos trabajando en los últimos años con los posgrados médicos y empezar el día de hoy a trabajar con los posgrados en enfermería a lo largo del país. El día de hoy tenemos como anfitriones a la especialización en enfermería en cuidado crítico en la Universidad de La Sabana y el día de hoy nos acompaña Freddy Darío Rodríguez quien es estudiante de la especialización y nos va a presentar un tema muy interesante y de alta importancia para la enfermería y del día a día en muchas de las unidades de cuidado intensivo. El tema que vamos a desarrollar es hemoperfusión en el paciente escéptico, aspectos importantes a tener en cuenta en el cuidado de enfermería. Esta actividad la vamos a desarrollar dando espacio a el ponente Freddy durante los próximos 30 minutos que presente su charla y al final tendremos un espacio para discusión, preguntas y comentarios. Pueden hacer uso de la herramienta de levantar la mano al final de la de la conferencia o durante la conferencia pueden dejar sus comentarios y preguntas a través del chat de la herramienta que estamos utilizando. De nuevo bienvenidos, es un gusto para nosotros tenerlos a todos acá y adelante Freddy con tu conferencia. Bueno doctora, muchísimas gracias, muy amables. Tengo buen audio, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos y lo vemos bien. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno. Entonces, bueno, muchísimas gracias a la AMSI, a la Universidad de La Sabana por permitirme en ese momento poder dictar esta cátedra. El día de hoy vamos a hablar acerca de la hemoperfusión en el paciente escéptico, vamos a hablar de algunos aspectos importantes en el cuidado de la enfermería y para todo esto pues vamos a empezar básicamente con algo en nuestra introducción. Básicamente pues tenemos que la hemoperfusión fue un término que se introdujo hace mucho tiempo en el siglo IV antes de Cristo por Hipócrates y pues básicamente toda la parte de la sepsis inicialmente pensábamos que era un término que se relacionaba mucho con algo que era la putrefacción, no hablan en la literatura donde creíamos que la carne se descomponía y las heridas se infectaban secundario a una infección. Ya en 1991 empezamos a hablar algo un poco más traído a la realidad, digámoslo así, y es que empezamos a enfocar un proceso o un término ya llamado sepsis donde empezamos a hablar unos signos de respuesta inflamatoria sistémica y ya empezamos a entender que el huésped empieza a defenderse ante alguna infección y finalmente tenemos una disfunción orgánica, una sepsis, empezamos a hablar de sepsis grave y tenemos un término de un shock séptico donde ya tenemos unos términos de hipotensión inducida por una sepsis persistente. Seguimos en la línea del tiempo y en el 2002 ya pues reconocemos algunas limitaciones en estas definiciones y empezamos a hablar ya un poco más de sepsis o shock séptico y disfunción orgánica, pero pues no hubo mayor cambio en dos décadas sino hasta el 2016 donde pues ya empezamos a hablar en el consenso en el consenso de sepsis 3 que lideró la sociedad medicina de cuidado crítico de cuidado intensivo y la sociedad de medicina de cuidados críticos. De epidemiología pues anualmente 18 millones de personas en el mundo sufren sepsis con una incidencia de 66 a 300 casos por 100 mil habitantes en países desarrollados. La mortalidad en promedio es mayor al 30 por ciento a pesar de los avances y el entendimiento de la enfermedad y presiones arteriales medias básicamente menores de 65 milímetros de mercurio y no respuesta a hidratación, a reanimaciones hídricas se asocian muchísimo al incremento de la mortalidad. En Latinoamérica hay muy pocos estudios acerca del comportamiento epidemiológico de la sepsis y en Colombia pues tenemos un estudio donde básicamente 826 pacientes fueron diagnosticados con sepsis, el 51 por ciento la desarrolló en infecciones adquiridas en la comunidad, el 44 en una unidad de cuidado intensivo y el 5 por ciento durante la estancia en hospitalización general. Las infecciones intraabdominales con 18.6, la neumonía adquirida en un ámbito hospitalario con el 17 por ciento y la neumonía adquirida en la comunidad con 12.7 pues fueron los datos como que nos dejó esta este estudio. Entonces empezamos a hablar de sepsis ya con el consenso sepsis 3 como una disfunción multiorgánica que es causada por una respuesta desregulada de un huésped a una infección. Ya no ya tenemos claro que la infección no ocasiona que todo nuestro sistema inmune actúe sino es nuestro cuerpo intentando defenderse ante una infección lo que realmente nos va a llevar a una disfunción multiorgánica. Continuamos con los mismos signos o mejor criterios de SIRS. Básicamente pues si tenemos dos de cuatro criterios pues ya tenemos algo de procesos inflamatorios ya vamos a mirar algo de esto más adelante. Empezamos a hablar de una patobiología que son cambios inducidos por la sepsis en función de órganos, de morfología, de biología celular. Ya empezamos a hablar de bioquímica y entender que toda esa parte de bioquímica, inmunología y circulación pues está totalmente ligada a un proceso séptico. Y tenemos ya aquí también una activación temprana de unas respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias. Entonces ya empezamos a enfocar toda la parte de sepsis pues con algunos criterios diagnósticos. Básicamente entonces tenemos que una infección documentada, tiene que tener pues varios criterios. Esos parámetros generales pues básicamente tenemos que tener fiebre, hipotermia, una taquicardia, taquibnea, alteración en el estado mental, un edema, hiperglicemia, etcétera, etcétera. Tenemos parámetros inflamatorios, parámetros hemodinámicos, parámetros de disfunción orgánica y parámetros que nos alteren la perfusión tisular básicamente. Además de eso, parámetros de hiperlactatemia y disminución del llenado capilar o pues como conocemos el moteado. Entonces empezamos ya cuando sospechamos que un paciente está cursando con un proceso séptico porque está febril, porque está leucocitóxico, porque tiene algo hipotermia o fiebre, taquicardia, taquimnea y además de eso pues sospechamos que el origen es alguna infección que nos está llevando en su momento a algún proceso séptico. Tenemos que empezar a enfocar una puntuación SOFA, que básicamente es una puntuación, un score que nosotros realizamos, donde básicamente queremos determinar qué es el paciente que en este momento está cruzando, cursando por un proceso séptico, qué probabilidad tiene de mortalidad en 24 horas. Entonces esta puntuación SOFA o este score nos mide básicamente seis cosas. Uno nos mira la parte de la respiración porque toda esta parte nos va a determinar finalmente lo que es la respuesta inflamatoria y vamos a empezar a mirar la respiración, donde vamos a mirar básicamente pues es la PAFI que nos salen los gases arteriales, donde el score de cero, vamos de cero a cinco, cero a cuatro, perdón, en cada uno de los parámetros. A mayor score, mayor es el riesgo de los pacientes, perdón, a menor score, mayor es el riesgo de los pacientes de presentar alguna lesión, alguna mortalidad. Este pacientico, estos pacientes, por ejemplo, entonces tenemos que la respiración, la PAFI nos da un score de cero si tenemos una PAFI mayor a cuatrocientos, un score de uno si tenemos PAFI menor de cuatrocientos, si tenemos menor de doscientos nos da un score de dos, si es menor de doscientos con soporte respiratorio, pues nos da un score de tres y si es menor de cien con soporte respiratorio, pues nos da un score de cuatro. Ya empezamos a mirar la parte de la coagulación, miramos las plaquetas, en qué nivel o en qué valor de plaquetas tenemos estos pacientes. Si tenemos plaquetas de ciento cincuenta mil, mayor a ciento cincuenta mil, tenemos un score de cero, menor de ciento cincuenta uno, menor de cien dos, menor de cincuenta tres y así sucesivamente. A mayor número el score, mayor es el riesgo de que el paciente pueda terminar en este momento o aumenta la mortalidad del paciente en veinticuatro horas. Entonces miramos la respiración con la PAFI, la coagulación en la parte de las plaquetas, tenemos que tener unas bilirruinas para mirar el estado hepático, tenemos que mirar la parte cardiovascular, básicamente la presión arterial media, si en este momento el paciente no requiere ningún soporte vasopresor, vasoactivo o inotrópico y si lo tiene, en qué niveles lo tiene para que ese score nos dé un puntaje. Además de eso miramos la escala de Glasgow y la parte renal. Si nos damos cuenta pues toda esa parte nos va a determinar básicamente que el paciente está en una falla o una disfunción o en una falla multiorgánica. Tenemos también los criterios del quick sofa que básicamente es un sofa que hacemos rápidamente en un paciente que por ejemplo ingresa a un servicio de urgencias que se le sospecha que está cursando por un proceso séptico. Le hacemos un quick sofa básicamente pues miramos que este taquimnédico que tenga alguna alteración en el estado de conciencia y que tenga alguna alteración en la presión arterial sistólica y este tiene que ser menor de 100. Entonces empezamos a hablar de la fisiopatología de toda parte séptica que básicamente es lo que nosotros queremos manejar en la hemoperfusión porque la hemoperfusión nos va a permitir básicamente manejar procesos sépticos. Y recordar un poco que en la parte de la fisiopatología nosotros tenemos que tener en cuenta que todo absolutamente todo lo que nosotros hacemos a nivel hospitalario a nivel de unidades de cuidado crítico en este caso que es donde nos enfocamos está determinado y nuestro objetivo principal es la producción del ATP. Mientras que nosotros logremos un adecuado metabolismo celular aerobio el paciente pues tiene gran parte o gran probabilidad de que nos pueda salir con una adecuada respuesta. Y recordar un poco que en esa parte de la respiración celular nosotros tenemos dos fases, una que es o dos formas de hacer respiración celular. Una forma de hacer respiración celular que es la ideal, que es la que todos tenemos que hacer con una FIDO2 al 21%, una respiratoria de 18, una cardíaca de 60 a 100, una presión arterial media, perdón, una presión arterial de 120, 80 y a febriles. Nosotros tenemos que hacer básicamente una respiración celular aeróbica que es en presencia de oxígeno. Nuestra mecánica ventilatoria funciona perfectamente, respiramos al 21% de FIDO2, no tenemos ningún soporte de oxígeno. Y además de eso usamos la glucosa como nuestro principal mecanismo o nuestro principal aporte energético, bueno, para precursor de toda la energía que vamos a tener. Entonces recordar que la glucosa básicamente cuando la tenemos empieza a ser un proceso metabólico de catabolismo. Catabolismo porque nosotros queremos empezar a destruir, entre comillas, va a hacerle lisis a todo un proceso para obtención de otras, de otras sustancias biocúnicas que finalmente nos va a producir ATP. Entonces la glucosa finalmente nosotros usamos un proceso de glucólisis que no necesita en este momento ningún aporte de oxígeno. Para obtener piruvato, básicamente la glucosa es una molécula de seis carbonos donde nosotros vamos a hacerle una lisis y vamos a obtener básicamente tres carbonos por un lado, tres carbonos por el otro, que básicamente cada tres carbonos son una molécula de piruvato. Una vez tenemos la molécula de piruvato, esa molécula de piruvato básicamente va a tener que unirse a una enzima que es la acetil-CoA y básicamente nosotros con acetil-CoA podemos ingresar a la matriz mitocondrial y hacer lo que nosotros conocemos como el ciclo de Krebs, que es un ciclo básicamente de ocho pasos donde vamos a obtener muchísimos NAD, muchísimos FAD, que básicamente son monedas energéticas que nos van a permitir finalmente ir a la matriz, al citocromo y poder hacer un intercambio iónico que es la fase de la fosforización oxidativa para nosotros finalmente obtener todo nuestro ATP, que es lo que nosotros nos permite básicamente hacer todos nuestros procesos energéticos. Si tenemos en cuenta que nosotros necesitamos glucosa y oxígeno para hacer un proceso de respiración anaerobio, pues nos vamos a dar cuenta que necesitamos también asegurar que esto sea en ausencia de ningún apoyo y obviamente de ninguna infección. El problema es que el cuerpo, el objetivo del cuerpo es básicamente siempre tiene que hacer la obtención de ATP como sea. Cuando no se logra hacer básicamente por una vía anaerobia, pues lo tienen que hacer por una vía anaerobia. Se hace un proceso de glucólisis donde se producen algunos NAD, algunos FAD y tenemos el piruvato, que son moléculas de 3 carbono y sencillamente como no tenemos en este momento oxígeno presente, no podemos hacer una respiración anaerobia, nos tenemos que hacer una respiración anaerobia o de fermentación adáctica, donde básicamente vamos a producir muy poco NAD, muy poco FAD para hacer intercambio en cadenas energéticas y lo que sí vamos a producir es mucho lactato que finalmente nos termina haciendo procesos metabólicos terribles donde vamos a terminar haciendo acidosis metabólicas y finalmente pues el paciente entrando en todo un contexto para hacer fallas multiorgánicas. Empezamos a hablar también entonces, después de tener en cuenta esa parte muy importante fisiológica, tenemos que empezar a hablar de la parte de la fisiopatología, donde nosotros básicamente tenemos todos los vasos y tenemos aquí básicamente una colonización, digámoslo así, por bacterias, por hongos, por virus, bueno lo que nosotros quedamos, especialmente bacterias y la parte fúngica son las que nos llevan más o con mayor frecuencia a presentar procesos sépticos. Entonces tenemos aquí detalladamente qué es lo que ocurre en los procesos sépticos, vamos a detallar lo que es la parte muy, muy de vasos sanguíneos y ya toda la parte de una tormenta de citoquinas que empezamos a hablar ya y entender un poco más eso para poder mirar cómo lo vamos a manejar. Entonces tenemos aquí en estas dos fases básicamente, perdón, ok, tenemos en estas dos fases que tenemos aquí una colonización de bacterias y tenemos una liberación o una activación mejor de los macrófagos de mediadores inflamatorios y endotoxinas y pues nos inicia toda la parte de una respuesta inflamatoria donde el cuerpo básicamente está atacando en este momento a una infección, estamos en este momento haciendo procesos con neutrófilos que se encargan por ejemplo de hacer procesos de fagocitosis, pero pues cuando hacen los procesos de fagocitosis hay respuesta de liberación de mediadores inflamatorios y liberación de endotoxinas que básicamente pues nos van a activar y nos van a aumentar todos los niveles de óxido nítrico que finalmente lo que hacen el vaso sanguíneo es una vasodilatación arteriolar y pues empieza a lesionar el vaso, hacer procesos de hipotensión y tenemos básicamente vasos lesionados que cuando tenemos la lesión de los vasos recordemos que básicamente hay colágeno y tenemos factores de Von Willebrand que en las plaquetas cuando nosotros queremos hacer toda la parte de adhesión plaquetaria básicamente el factor de Von Willebrand y el colágeno se van a unir a las glucoproteínas 4 y a las glucoproteínas 1B y vamos a terminar básicamente uniendo las plaquetas a estos vasos después de que hay una adhesión plaquetaria inevitablemente tenemos que hacer una activación plaquetaria donde vamos a llamar más plaquetas y terminamos haciendo agregación plaquetaria entonces adherimos, activamos y además agregamos muchísimas más plaquetas por medio de glucoproteínas 2B, 3A que finalmente van a activar toda una parte de cascada de coagulación y termina esa parte siendo una cantidad de trombos que finalmente sumado al óxido nítrico pues nos va a terminar haciendo un daño terrible entonces tenemos un aumento en la agregación plaquetaria las células endoteliales que están dañadas pues básicamente por la parte de los leucocitos producen mayor permeabilidad, hace la fuga capilar se asocia a esto pues la vasodilatación sistémica por el óxido nítrico hacemos hipotensión arterial y finalmente pues empezamos con parámetros de hipoperfusiones tisulares donde además de eso cuando sumamos esto más toda la parte de activación de agregación plaquetaria pues ya tenemos microtrombos que fácilmente nos van a llevar a nivel intravascular a desencadenar coagulaciones intravasculares diseminadas que conocemos como C y D y pues esta parte nos va a empeorar muchísimo más toda la parte que es la perfusión tisular especialmente en la parte de microcirculación entonces pues básicamente cuando tenemos una vasodilatación arterial y un aumento en la permeabilidad del daño endotelial pues tenemos los estados de hipoperfusión tisular y esto inevitablemente nos va a llevar a disminuir el aporte y el consumo de oxígeno tisular disfunción mitocondrial nos lleva a metabolismo anaerobio producción de lactato, tener hiperlactatemia, hacer acidosis metabólicas y finalmente pues entramos en disfunciones multiorgánicas para finalmente llegar a fallas orgánicas y multiorgánicas y finalmente muerte pero además de eso tan local pues también tenemos un algo que nos preocupa mucho que es también la tormenta de citoquinas una tormenta de citoquinas donde básicamente el cuerpo no solo se está defendiendo en este momento con bacterias, contra las bacterias y haciendo todos los procesos que acabamos de ver sino que además hay una regulación inmunitaria muy grande que nos lleva a una inflamación sistémica, a una disfunción orgánica lo que nos lleva a una disfunción multiorgánica entonces empezamos con elevaciones de PCR, leucocitosis o leucopenias que son iguales de peligrosas llevamos anemias a trombocitopenias que son hemogramas que podemos encontrar entonces perfectamente con las pancitopenias que son las tres penias la leucopenia, anemia, trombocitopenia podemos tener aumento de la ferritina, aumento de endimerode y especialmente en aumento en los factores de interferones y la famosa interleuquina 6 y la interleuquina 10 que son básicamente las protagonistas en las tormentas de citoquinas a nivel multiorgánico pues básicamente vamos a tener muchísimas alteraciones cuando tenemos una tormenta de citoquinas en este momento activa y nuestro objetivo básicamente es identificar el trastorno subyacente o en qué punto estamos en este momento de disfunción multiorgánica establecer qué tan grave estamos por ejemplo si tenemos un paciente que está hipotenso entonces ya identificamos qué trastorno tenemos en este momento un paciente que está hipotenso, presiones arteriales medias menores de 60 que ya nos empiezan a hablar con una disfunción en la escala del SOFA y que requiere soporte o doble soporte no bravaso y además de eso necesitamos un notrópico como la vitamina por ejemplo y que además de eso lo tenemos con disminución o trombocitopenias entonces ya empezamos a mirar que la gravedad de las cosas pues empieza como a aumentar y ya tenemos que básicamente mirar para dónde queremos ir, qué trayectoria clínica queremos llevar en estos pacientes e intentar ir como un paso adelante entonces tenemos aquí nuestra tormenta de citoquinas donde básicamente tenemos una inflamación de unos mecanismos o un grupo de mecanismos biológicos que básicamente ellos están para hacer una homeostasis mediante respuestas innatas y adaptativas las citoquinas que básicamente son proteínas que actúan mediando comunicación entre células coordinan a las células efectuadas antimicrobianas y dan señales que dirigen, amplifican y resuelven respuestas inflamatorias el problema es la tormenta de citoquinas que tenemos niveles elevados de citoquinas síntomas inflamatorios sistémicos y disfunción multiorgánica secundaria básicamente aquí tenemos pues toda la parte de una respuesta o de dónde puede aumentarse toda la parte de nuestras interleuquinas entonces tenemos reguladores negativos tenemos hiperactivación inmune tenemos en este momento causas hiatrogénicas y toda esta parte nos puede llevar a una tormenta de citoquinas donde básicamente pues en este caso únicamente el cáncer nos puede llevar también a una tormenta de citoquinas vamos a centrarnos únicamente en el proceso escéptico como desencadenante de tormenta de citoquinas tenemos el aumento del factor de necrosis tumoral básicamente el aumento de las interleuquinas 6, la interleuquina 10, la interleuquina 18 el interferón que también está mediado y todo esto nos va a llevar básicamente a que nosotros tengamos unas respuestas o unas activaciones prolongadas donde básicamente la defensa de toda esta tormenta de citoquinas es básicamente la inhibición de muchas de ellas terminamos finalmente haciendo aumento en los niveles de glucocorticoide como una forma de defender el cuerpo terminamos básicamente con fallas en efectos inflamatorios sistémicos agudos disfunciones orgánicas secundarias, hepáticas, renales, pulmonares fallas multiorgánicas y pues finalmente terminamos con la muerte ¿qué células tenemos involucradas en este momento? pues del sistema inmune innato los neutrófilos, macrófagos, monocitos las células K perdón, natural killer que son las células pues del sistema inmune que están innatas y el adquirido que básicamente pues son los linfocitos BT que los encontramos pues básicamente en lo que son vacunas y todo este tipo de formas o infecciones a las que fuimos en algún momento expuestos ¿qué tratamiento tenemos para la sepsis hasta el día de hoy? o tenemos en este momento pues básicamente ya dijimos todo lo tenemos que hacer para que los el cuerpo en este momento pueda tener un adecuado metabolismo celular y ese metabolismo celular pues finalmente la producción de ATP nosotros tenemos que asegurar esa parte independiente de como sea aportamos oxígeno así sea por medio de ventilación mecánica usamos soporte vasopresor miramos toda la parte microcirculatoria tenemos el control glicémico para empezar con toda la parte de glucólisis usamos corticoides para disminuir respuestas inflamatorias si necesitamos en algún momento transfusiones sanguíneas para mejorar la parte de la perfusión tisular lo usamos los antibióticos obviamente para la erradicación del manejo antimicrobiano o mejor los antibióticos como manejo antimicrobiano y pues una reanimación hídrica con líquidos endovenosos pero entonces cuando todo esto empieza como a a no ser tan efectivo nosotros entonces empezamos a mirar la hemoperfusión como una segunda línea digámoslo así para el manejo de pacientes sépticos que no nos han respondido a ninguno de los tratamientos que anteriormente miramos ¿qué es la hemoperfusión? básicamente la hemoperfusión es la purificación de la sangre por medio de la eliminación de solutos del plasma por un principio que es la absorción la purificación extracorpórea de la sangre se da gracias a la separación de masas básicamente eso es la absorción nosotros tenemos entonces básicamente en la sangre muchos solutos muchos agentes inflamatorios digamos así y lo que queremos es separar esas masas básicamente de todo el plasma de nosotros tenemos varios procesos que tenemos para o varias técnicas digamos así tenemos la difusión que básicamente es transferir pequeñas moléculas que es el claro ejemplo de la hemodiálisis estándar tenemos la hemodiafiltración perdón la hemofiltración que básicamente usa el principio de convección que es transferir medianos solutos tenemos la hemodiafiltración que es la unión de las dos y tenemos la hemoperfusión que ya es la separación de masas por agentes sólidos eso básicamente es la hemoperfusión qué aspectos técnicos tenemos en la absorción que es el principio del cual se basa la hemoperfusión los absorbentes pueden estar compuestos de materiales naturales como son carbonos o algunos sintéticos como son los polímeros se preparan naturalmente o generalmente como perlas, gránulos, escamas, fibras, esferas que varían en tamaño de 50 micras a 1.2 micras se caracterizan básicamente por una alta relación del área-superficie-masa que varía de 300 a 1200 m2 por gramo lo que ayuda a mejorar su capacidad de absorción los absorbentes se clasifican según el tamaño de los poros y su estructura interna como macroporos si son mayores de 500 o mesoporos el poro es de 20 a 500 y los microporos esta, digamos así, es una unidad de longitud empleada para expresar las longitudes de onda de distancias moleculares y atómicas ¿qué aspectos técnicos tenemos en la absorción? entonces básicamente tenemos que muchas perlas están contenidas en un cartucho plástico básicamente usamos la misma máquina de diálisis, de hemodiálisis con la que hacemos terapias de reemplazo renal y usamos un cartucho donde básicamente tenemos perlas contenidas en estos cartuchos plásticos que están provistos de puertos para que entre el flujo y la salida de la plasma y de la sangre y pantallas específicas para evitar la diseminación de partículas a la circulación todo lo que entra a este cartucho empezamos a absorberlo una vez que el solvente fluye hacia el absorbente la eliminación del solute ocurre básicamente en varias fases uno que es el movimiento convectivo del flujo a granel a la superficie externa de la perla dos, la transferencia de masa interna del soluto desde la superficie exterior del absorbente hacia la estructura porosa del interno a través del mecanismo de difusión y pues básicamente la unión final que es la absorción del soluto sobre la superficie porosa del cartucho ¿qué aspectos técnicos tenemos en la hemoperfusión? básicamente pues requerimos un acceso vascular con un catéter doble luz colocado en una vena central requerimos una máquina de hemodiálisis o una máquina de terapia de reemplazo renal continuo y según las indicaciones y características del paciente la duración de la sesión y la técnica utilizada se puede optimizar la parte de la anticoagulación del circuito extracorpóreo generalmente uno hace ciclos de hemoperfusión entonces generalmente uno hace cinco ciclos para que toda esa parte de respuesta inflamatoria que son interleuquinas y todos estos procesos o estas sustancias que están activas en tormenta de citoquina puedan ser absorbidas por el cartucho disminuimos la respuesta inflamatoria al tiempo vamos atacando al microorganismo que nos ocasiona toda la parte escéptica y pues el paciente puede ir con un aumento en la sobrevida de acuerdo a cada vez que pase entonces la hemoperfusión básicamente que es la absorción o esmoabsorción directa nosotros tenemos un flujo de sangre que puede variar dependiendo del tamaño del cartucho el circuito es extracorpóreo y se anticoagula pues básicamente con heparina podemos tener también hemoperfusión combinada con una diálisis o con una terapia de reemplazo renal continuo donde básicamente pues vamos a hacer varios procesos vamos a hacer toda parte de la hemodiálisis y vamos a hacer toda parte de hemoperfusión para ayudar en los procesos sépticos de este paciente nosotros podemos hacer también plasma filtración que es un proceso de absorción básicamente el plasma lo separamos de la sangre lo hacemos circular a través de un solvente y lo reinfundimos en el circuito esta técnica se puede realizar pues durante pocas horas pero pues aquí lo realizamos básicamente muy poco entonces tenemos varios circuitos tenemos aquí un plasma filtro digámoslo así tenemos aquí también otro filtro que nos permite finalmente pues hacer los dos procesos al tiempo o podemos hacer plasma filtración combinada con diálisis y además toda parte del circuito de hemoperfusión toda esta parte incluso en algunos momentos que tenemos pacientes con procesos sépticos muy avanzados que incluso requieren terapias de oxigenación por membrana extracorpórea tipo ECMO también se puede poner o se ha hecho estudios donde se está usando filtros de hemoperfusión para realizar hemoperfusión y poder mejorar un poco ese proceso de tormenta de citoquines ¿cómo estamos hoy con la hemoperfusión? pues básicamente la hemoperfusión es lastimosamente un procedimiento muy costoso pero pues básicamente tenemos unos estudios que nos han dicho que vale la pena realizarlo otros estudios nos dicen que no tanto entonces pues es algo que aún no está muy contenido en este momento y no es una de las primeras líneas de acción para el manejo de pacientes con procesos sépticos tenemos un ensayo aleatorizado que se le dio pues en 2009 64 pacientes que estaban con shock séptico debido a una causa abdominal se escogieron al azar 34 le hicieron hemoperfusión con polimixina y a 30 pues la tensión convencional y este estudio del EUPAS de 2009 evidenció ventajas fisiológicas sobre la presión arterial el intercambio de gases y la disminución del uso de vasopresores se hizo también un estudio controlado aleatorio multicéntrico de hemoperfusión también se usó un filtro de polimixina en pacientes con shock séptico debido a una peritonitis 125 pacientes se usaron filtros de polimixina y en 118 se usó se usó tratamiento convencional y no hubo ningún beneficio se hizo otro estudio que fue el EUFRATES en 2014 este ensayo pues comparó básicamente la hemoperfusión de filtros de polimixina con teapia convencional en 450 pacientes en estado crítico con diagnóstico de shock séptico en 55 hospitales de América del Norte y este ensayo pues no encontró ninguna ventaja en la supervivencia entre los dos grupos participantes o en algún subgrupo específico pues básicamente los puntajes de disfunción multiorgánica fueron los mismos en los dos grupos y pues actualmente se realiza el TIGRIS que es un estudio que se hace con pacientes en shock séptico endotoxémico que es un ensayo prospectivo multicéntrico aleatorizado abierto a 150 pacientes que se les está usando también filtros de polimixina contra atención médica estándar y pues estamos esperando a ver cómo nos va con estos estudios pero pues básicamente con estos resultados de los estudios grandes no es una primera línea para el manejo de hemoperfusión tenemos en este momento en el 2022 se realizaron bueno se publicaron unos estudios controlados y utilizados de CITOSORP este estudio estudió la hemoperfusión durante la circulación de la cirugía cardíaca por endocarditis infeccioso con el dispositivo integrado en el circuito de derivación cardiopulmonar 142 pacientes se les colocó el filtro de CITOSORP y 146 la atención habitual y no encontró diferencias en el resultado primario en el cambio de la puntuación SOFA ni en ningún otro resultado clínico ni siquiera en la mortalidad con esto pues básicamente que tenemos básicamente pues nosotros tenemos que concluir que enfermería tiene un vacío muy grande tenemos un vacío muy grande en toda parte de escribir acerca de nuestro quehacer día a día los cuidados en terapia de absorción o de hemoperfusión pues básicamente está ligada a cuidar accesos vasculares según protocolos institucionales monitorizaciones continuas, cifras tensionales, control gasimétrico y glucumétrico titulación de soportes vasopresores y no trópicos según sea el caso asegurar adecuados acoples ventilatorios garantizando oportunamente esa analgesia según indicación médica realizar pausas de seguridad donde se evalúen básicamente signos vitales permeabilidad de accesos vasculares, sondas, tubos, drenes y demás dispositivos médicos garantizar adecuada preparación de mezclas y asegurar rutinas de paraclínicos completas según estadios clínicos del paciente nosotros tenemos que saber en qué estadios estamos tener en cuenta cuando se hizo la última escala SOFA tomar paraclínicos completos para saber cómo estamos en este momento mirar toda parte de dimerode, mirar toda parte de fibrinógeno mirar toda parte de rutinas completas para poder hacer actuales las escalas de SOFA básicamente la hemoperfusión es una terapia adicional en tratamiento de sepsis no reemplaza los tratamientos convencionales médicos y los estudios que se han realizado no dejan que la hemoperfusión sea primera línea enfermería debe tener pues básicamente conceptos claros para lograr identificar y brindar un rol de cuidado basado en conocimiento y tenemos que fortalecer los conceptos de enfermería basado en la evidencia donde nos permitan escribir muchísimo más para tener más evidencia científica desde la enfermería para lograr hacer estudios más avanzados porque realmente bibliografía acerca de hemoperfusión muy poca los estudios que miramos pero la parte de además de cuidados de enfermería también nos deja un poco en deuda pero básicamente esta charla estaba enfocada y esta cátedra estaba enfocada en poder mirar toda la parte fisiopatológica y entender un poco más lo que son las partes de sepsis para nosotros lograr en este momento poder identificar mejor todo lo que debemos hacer como enfermeros día a día en nuestras unidades de cuidado intensivo muchísimas gracias muy amables Freddy muchas gracias por tu presentación una presentación muy completa acerca del tema muy completa la revisión desde la fisiopatología y obviamente es lo primero que debemos comprender para poder como tú bien lo has desarrollado entender cómo funciona la hemoperfusión y por qué la hemoperfusión funciona en la sepsis muchas gracias por haber sido el anfitrión de esta primera cátedra AMSI con los estudiantes de las especializaciones de cuidado crítico de enfermería tenemos Freddy varias preguntas a través del chat te las voy a ir haciendo una a una las puedes contestar y también podemos dar participación a los profesores que hacen parte del programa y que nos están apoyando en esta catedra AMSI el día de hoy entonces vamos con la primera pregunta la primera pregunta que nos hacen es con los estudios actuales qué criterios se tienen en cuenta para realizar la hemoperfusión y qué criterios son excluyentes bueno básicamente el único criterio incluyente que se tiene para que un paciente pueda ingresar en procesos de hemoperfusión básicamente es que no son pacientes que no están en este momento respondiendo a los tratamientos convencionales adecuadamente entonces si tenemos un paciente que ingresa con una escala de SOFA no sé de 20 por ejemplo que tiene en este momento una disfunción multiorgánica alto riesgo de mortalidad ingresan en algún momento a hacer terapias de hemoperfusión para lograr disminuir la escala de SOFA o mejorar la escala de SOFA y poder mejorar la sobrevida en los pacientes ¿y qué criterios serían excluyentes? o sea, ¿en qué pacientes así sean tributarios de la terapia de hemoperfusión no se podría iniciar? no se hace terapia de hemoperfusión básicamente en pacientes que tienen estadios sépticos muy avanzados o escalas de SOFA muy avanzadas pero que además tienen una condición de base que no les va a permitir o no les va a aumentar la calidad de sobrevida por ejemplo, si tienes un paciente que está con una neumonía que adquirió una comunidad y que hizo una falla ventilatoria y tiene un shock séptico de origen pulmonar o un paciente que hizo una peritonitis por un apéndice que se perforó por ejemplo pero que no tiene ninguna condición de base y que a pesar de eso la respuesta no es adecuada se puede hacer procesos de hemoperfusión pero por ejemplo, un paciente o el mismo paciente que llegó a una neumonía adquirida en comunidad pero que además de eso el paciente tiene de base un VIH, un cáncer, etcétera, etcétera pues son pacientes que básicamente no se piensa mucho en hemoperfusión porque así salga de este cuadro clínico su base lo está empeorando también Hablas en algún momento de la charla Freddy de inicio temprano de esta terapia de hemoperfusión ¿Qué sería inicio temprano? ¿Cuál es ese criterio de tiempo? Inicio temprano básicamente en algunas clínicas toman niveles de interleuquinas especialmente las 6 y toman niveles básicamente de todos los marcadores inflamatorios en algunos sitios han intentado hacer procesos de hemoperfusión en una etapa temprana por ejemplo, un paciente que ingresa y tiene una escala de SOFA por ejemplo, mayor a 20 y entrarlo en terapias de hemoperfusión temprana pero lastimosamente lo que les decía es una terapia muy costosa entonces es una terapia que como los estudios no han avalado una mejoría o una comparación notable entre pacientes que han sido sometidos a hemoperfusión y los que no no se ha podido hacer como tan tempranamente ciclos de hemoperfusión sino que se espera que primero los pacientes entren básicamente en todo el manejo convencional con antimicrobianas, reanimación hídrica bueno, todo lo que tenemos antes de llegar a poner los filtros de hemoperfusión Hay otra pregunta hay dos preguntas relacionadas y es una nos preguntan cada cuánto habría que cambiar el cartucho el filtro de hemoperfusión y qué cuidados especiales hay que tener con ese filtro si es que hay que tener algún cuidado especial Ok, las terapias de hemoperfusión o los filtros de hemoperfusión básicamente son filtros que son muy similares a los filtros de terapia de reemplazo renal con la diferencia que cada filtro me dura un ciclo de hemoperfusión son cinco sesiones una sesión por día o sea que un ciclo de hemoperfusión son de cinco sesiones son cinco días y cada día se cambia el cartucho cada cartucho la terapia de hemoperfusión puede durar aproximadamente cuatro a seis horas y el cartucho se deshecha Bueno vamos a revisar hay algunos comentarios que han hecho participantes acerca pues de las terapias y vamos a resolver la última pregunta que sería ¿cuántos ciclos consecutivos máximos se le pueden ordenar a un paciente séptico y bajo qué criterio se suspendería esta terapia? Perdón, qué pena se me fue el audio no escuché nos preguntan que cuántos ciclos consecutivos de hemoperfusión se le pueden hacer a un paciente y después de iniciar la terapia qué indicaría suspenderla Ok cinco se hace un ciclo de cinco sesiones generalmente con eso ya tiene que haber alguna respuesta alguna literatura y algunas clínicas hacen un segundo ciclo si de pronto ha ido con una respuesta paulatina pero ha presentado alguna mejoría pero generalmente más de dos ciclos de hemoperfusión no se realiza Con esta con esta pregunta finalizamos la sesión oficialmente vuelvo y que agradezco Freddy y a todo el programa de especialización en enfermería en cuidado crítico de la Universidad de La Sabana esperamos seguir contando con ustedes para hacer más actividades académicas y hacer actividades conjuntas con las demás los demás participantes del cuidado intensivo intensivistas terapeutas fonoaudiólogos muchas gracias por tu participación Doctora muchas gracias muchísimas gracias a todos quienes estuvieron presentes y nuevamente muy amables por la oportunidad No voy a desaprovechar la oportunidad para recordarles que la AMSI somos todos las puertas de la AMSI están abiertas para todas las personas que hacemos parte de las unidades de cuidado intensivo y que ustedes como estudiantes de posgrado de cuidado intensivo pueden hacer parte y pueden afiliarse sin tener que pagar la membresía y por ende podrán asistir a las actividades académicas que se programan recuerden que la semana entrante jueves 11 y viernes 12 de abril tenemos el simposio regional de la regional de Antioquia que va a ser acá en Medellín en el fórum de la Universidad Pontificia Bolivariana tenemos una programación especial de enfermería que está muy buena conferencistas de alta calidad va a haber un taller práctico también así que acá los esperamos en Medellín los dejo para cerrar esta sesión unas palabras de nuestra vocal de enfermería la enfermera Juliette Juliette adelante doctora Marta muchísimas gracias quiero también darle las gracias a Freddy por atreverse y arriesgarse a participar de nuestra primera cátedra en ANSI y pues qué bueno que haya sido de parte de enfermería gracias a la enfermera Margarita María Pomar que es quien coordina el posgrado adulto y quien pues a través de ella canalizamos la solicitud hacia la Universidad de La Sabana gracias a todas las personas que se conectaron también es recordarles que del 6 al 8 de junio se llevará a cabo nuestro Congreso Nacional de Cuidado Intensivo en la ciudad de Pereira que tenemos un programa completamente estupendo con invitados nacionales e internacionales con foros interprofesionales y que además el programa de enfermería contará con dos días y medio y que también tendrá una serie de talleres dentro del desarrollo del programa así que los esperamos la membresía ANSI está pues muy accesible muy económica y como decía la doctora Marta recuerden que no solamente la membresía les hace o les permite entrar al Congreso Nacional gratis sino también a todos los simposios regionales a todas estas actividades o temas académicos que tenemos presentes y que no solo eso sino que estamos tenemos nuestro propio Comité de Enfermería y que los enfermeros también pueden hacer parte del resto de comités de la ANSI entonces estamos trabajando en temas de políticas de talento humano estamos haciendo apoyo a otras asociaciones y agremiaciones no solo de enfermería sino interprofesionales y una participación activa en lo que es sociedades científicas entonces pues es para que entendamos para que conozcan un poco que el capítulo de enfermería de ANSI es fuerte y que también tenemos participación a nivel latinoamericano para americano e ibérico doctora Marta muchísimas gracias por animarnos y motivarnos a que la cátedra haga parte también de los posgrados de enfermería nuevamente al estudiante Freddy por haber hecho parte de nuestra primera cátedra y y y pues a todas las personas que se conectaron a la Universidad de La Sabana y pues nada recuerden que ANSI somos todos y que nuestro lema es enfermería tiene mucho que contar muchísimas gracias de verdad por el espacio hasta pronto los esperamos en próximas actividades académicas de ANSI y especialmente en la cátedra ANSI que está abierta para todos los posgrados en cuidado intensivo hasta pronto y que tengan una buena noche recuerden siempre que ANSI somos todos feliz noche y ¡Gracias!